¿Qué es el petrolero? Este, otra persona que se haga cargo de petrolero y lamentablemente la razón social de petrolero se tendría que ser vendida para recuperar algo de lo invertido. ¿Tiene personas que están tal vez interesadas en poder agarrar la posta y continuar con este proyecto? Sí, hubo una llamada de una persona, de un empresario de Santa Cruz donde ofrecía muy buena plata por petrolero. Al no haber una persona que se pueda hacer cargo de petrolero como presidente, es muy difícil que pueda existir petrolero, seguir existiendo petrolero en Yacuiba. Lo mío como presidente está totalmente descartado, muy difícil que vuelva a asumir la presidencia. Y pasando todas esas cosas, pues no queda otra que vender la razón social.